Vamos a empezar una entrevista realmente muy grata y muy interesante para mí. Muy muy grata y muy interesante para mí. Mañana a las 7 de la noche en el estudio de televisión de la Facultad de la Universidad San Martín de Porres en Surquillo se va a presentar un libro que se llama El ají peruano en sus regiones y pueblos. El ají peruano en sus regiones y pueblos tiene un autor y su autor es Humberto Rodríguez Pastor y él gentilmente nos acompaña esta noche. Humberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. El ají peruano en sus regiones y pueblos incluye al rocoto. Y por supuesto es inmediatamente un libro que entusiasma. Nos entusiasma yo creo a todos, ¿no? Cuando hablamos de ají o de rocoto hablamos de todas las regiones de nuestro país prácticamente y cada uno con una personalidad diferente. ¿Cómo es el ají en la costa? ¿Y cuál es la diferencia con el ají de la selva y de la sierra? Primero que hay una gran variedad, hay cuatrocientas variedades, que también se llama Capsicum, ¿no? Que también se llama en Quechua Uchus, ¿no? Y hay cuatrocientas. Y da en todas las zonas, pero no en las punas. Por ejemplo, Puno no tiene rocoto en la parte alta. Ajá. ¿En las zonas quechua, sí? Claro, más bajo, sí. Y sobre todo en la sierra da sobre todo el rocoto, ¿no? Que es de toda la sierra y todas las variedades. Que solamente tiene cuatro colores, a diferencia del ají limo, por ejemplo. ¿El limo de qué colores puede ser? A ver, que conozco rojo, uno color blanco humo, ¿no? Hay verde. Son muy bonitos cuando están ahí para verlos, ¿no? El rocoto, en cambio, es rojo, es verde. Es verde. Es amarillo. Amarillo. Y hay uno marroncito también. Claro, que es como mezcladito entre el rojo y el verde, ¿no? Claro, sí, pero es una planta muy especial, ¿no? Es una planta de huerta, de las casas. Sí. De las casas de toda la parte de la sierra. Y se cuida de una manera muy especial también, ¿no? Porque el rocoto tiene una vida propia que la defiende también. No le gusta que un perro venga y se orine, sino no da rocoto, ¿no? Exacto. Y si no le echamos suficiente agua, si no lo tratan con cariño, este, el rocoto no pica, entonces se molesta, ¿no? Es una mata sensible, eso es cierto. Y si se le conversa, pica más. Y si se le canta, mejor. Ah, sí. Sí. Y a la vías hay que cantarle, ¿qué es lo que hay que cantarle? No, bueno, en la zona de esa, pero y a la vías hay en muchas partes también, ¿no? Claro, claro. Es un triste, ¿no? Me gusta que le canta. Un triste. Sí, pero había otro señor que tenía su planta de rocotos, ¿ya? Pero el rocoto también lo comen los pájaros. Hay pájaros... Picantinos. ...no les picas. Rocotófilos, ¿no? No. Picanderos, diríamos, en Arequipa. Bueno, esos, por ejemplo, este señor le decía a su nieto, que es el que me ha contado, mira, estos rocotos de abajo para nosotros, y estos de arrija, déjalo para los pajaritos lo que coman, ¿no? Había una relación también entre el hombre y la naturaleza, este, más allá de lo que es la idea general que el rocoto y el ají sirven para que pique la comida de un sabor o un aroma especial, ¿no? Las tres cosas, ¿no? Aroma, sabor y licor. Claro, pero esa parte también, el cariño que hay, ¿no? En relación hombre y el ají, ¿no? Eso es muy importante, ¿no es cierto? Ustedes lo han trabajado en el libro, hay muchos antropólogos antropólogos, escribiendo partes de los artículos. Y tiene que ver con la personalidad del fruto, ¿no? Tiene que ver con la personalidad de este fruto. El ají, el rocotos, es un fruto particular, no es cualquier fruto. Tiene carácter. Y quienes los comen también. También, eso es verdad. Pero hay un escritor de antes, ¿no?, de la década del 50, que murió, que es Federico More, ¿no? Y decía, la capital, la Roma del ají es Arequipa, ¿no? Creo que exageraba. Bueno, en Arequipa hay ají y hay rocoto. Claro, sí. El ají verde arequipeño y el ají colorado arequipeño también es un, digamos, tienen una personalidad particular. Yo no lo he visto en otros lugares. Claro, en el Cusco, en Ayacucho, pero en el norte el ají es el limo. Y también pica, pero es distinto. Claro, es distinto, ¿no? Como, este, aquí en Lima solamente se consumen tres variedades. ¿Entre ajíes y rocotos? De las 400 que hay, en Lima se consumen tres variedades nada más. Ah. Que es rocoto, ají y, este, limo. Y limo. Y el limo se vende mucho más ahora en tiempos de verano porque es cuando más se come... Ceviche. Ceviche. Ceviche, ¿no? Ceviche, ¿no? Ceviche, ¿no? Ah, sí. ¿Para qué otra cosa se usa el limo? Para encurtirlo, para las zarzas. Pero las zarzas... El limo tiene también 50, 60 páginas de recetas, de platos y también lo que sería uchucuta, que es... Que son como yatans, como copas. Yatan, lo que llaman en Arequipa yatan, que la palabra es aimar en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, uchucuta viene de, este, ají molido, ¿no? Entonces, ahí hay una gran cantidad de formas como se puede hacer el ají, ¿no? Y cómo se puede preparar. Porque también se usa mucho el ají seco. Se seca, se deshidrata el ají y se usa. Claro. El ají amarillo famoso se seca. Y se llama mirasol. Claro. El ají, este, oscuro... El colorado. El colorado, este, es panca, ¿no? Es el panca. Y el ají panca es el que más, el que más presencia tiene en la comida criolla. Es el sabor, es la base fundamental del aderezo. Es la base fundamental, ¿no? Se cabecea un poco. Se cabecea el panca con el amarillo también. No con el mirasol, sino con el amarillo. Claro. Que no es el mirasol, es otra, otra... Ya esa es una cultura alta, cultura, digamos, ajicera, ¿no? No saber cuáles son las combinaciones que va... A veces con ajito no va mal también, ¿no? Claro. Pero para la base del aderezo, va sin ajó. Solo con comino. Así es. Bueno. Eso es lo que te decía. Y en la selva, ¿cómo es que lo disfrutan en la comida? ¿Qué tienen? ¿Ají, rocoto? Bueno, la selva es muy amplia. Además, hay los poblados y los grupos selváticos, ¿no? En los poblados, lo que se consume más es el ají charapa, que es el redondito, que es amarillo y rojo, ¿no? Pero la comida charapa, para decirlo de alguna manera, no se le echa ají. Cuando tú vas a comer, te ponen el ají y tú decides qué cantidad le echas. Ajá. Se añade. Se añade, nada más. Junto con la sal, además, que es una combinación muy tradicional, ¿no? Hay aruchu, hay arcachis, hay arají, hay ar... este... ají y hay ar sal, ¿no? Hay arcachis, es sal. Esa es la tradición. Bueno, en la selva es eso, ¿no? Se consume eso, pero lo hacen de una manera muy simple también, que es agarrar bastante ají charapa y echarle bastante limón. Y lo tienen ahí. Como encurtiendo. Claro, y lo que hacen es el juguito que los ricos le van echando también. Y si no tienen eso, le echan vinagre también. Pero otra cosa es adentro de la selva, ¿no? No sé si hasta ahora, pero las cosas que he leído de la necesidad de poder utilizar el ají, por ejemplo, el ají este u otros, hay una gran variedad. Y ahora, ten en cuenta que de esa zona, Tarapoto, ese tipo de clima es de donde salió el ají, ¿no? Antes que haya hombres sobre los Andes. Así. Hace 15.000 años. Qué lindo. Que están, ¿no? Bueno, pero ahí la gente de la selva agarra bastante, en las tribus, se lleva el ají y lo echa en los remolinos de los ríos, para que el remolino no sea malo y no te lleve en la canoa hasta el fondo. No, 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 que al revés te lo saquen. La le pagan al agua. Le dan al agua, le dan al agua. O si no, otra de las cosas que le dan, ¿no? Echarse ají molido a los ojos para cazar mejor, ¿no? A ver, María, ¿y cómo es que eso funciona? Debe haber. Así funciona, así lo hacen todavía, ¿no? De mucha manera. Interesante. O dar también a los animales que acompañen en la casa ajíes, porque así te ayuda mejor, ¿no? Y ¿de dónde viene la tradición de rellenar el ají, de rellenar el rocoto? Porque el ají verde, por ejemplo, se come relleno de arroz. Y el rocoto se rellena, antiguamente se rellenaba de arroz y ahora se rellena de carne. Claro. Bueno, hay uno, justamente alguien que ha escrito sobre eso, sobre el rocoto relleno, que no es arequipeño solamente, ¿no? No, claro que no. Es de todo el sur. Es de todo el sur, pero en Arequipo es maravilloso. Y no solamente del sur, sino que se va hasta Bolivia, hasta Sucre, hay este rocoto relleno, si quieres. Entonces, bueno, ese es otro de los mitos, ¿no? Suponer que el rocoto relleno es arequipeño nada más, ¿no? Felizmente lo venden en Lima. Sí, es verdad. Es verdad. Siempre igual es un poquito más rico en Arequipa. Bueno, así no somos arequipeños. Yo soy arequipeña. Tengo que decirlo, si no me podrían poner una multa. Muchas gracias, Humberto. Te felicito y deseo que sea un éxito la publicación, la presentación y la distribución de este libro. Habría que decir que es un apoyo también la universidad que ha apoyado la investigación y la publicación y la presentación. Es el día de mañana a las 7 de la noche, ahí en la avenida Tomás Marzano, ¿no? En la segunda cuadra. En Surquillo. Tú también estás invitado. Por supuesto, y le agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí, muy amable. Vamos a un corte, chiquito, y regresamos con más. Estamos en Mira Quien Habla.